Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, plantea un referendo consultivo para adelantar las elecciones presidenciales. Liz Flores nos tiene un reporte desde la sede de Causa R. Adelante, Liz. Hola, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias a los compañeros que se encuentran en el estudio. A esta hora les informo que Alfredo Ramos, en rueda de prensa, dijo que hasta ahora el gobierno continúa sin tomar medidas económicas y la inflación estima que llegará a más de 300%. Es por ello que plantea la realización de un referendo consultivo para adelantar las elecciones presidenciales. Otro de los planteamientos hechos por Alfredo Ramos es extender el ticket de alimentación para los pensionados y jubilados del Seguro Social. Dijo que continuará su lucha en el nuevo Parlamento. A pesar de llevar 480 mil firmas en el 2011, cuando llegamos al Parlamento Nacional después de no estar presente, desde el 2005 al 2010, en el 2011 cuando llegamos, todos los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática recogimos firmas para introducir la reforma al artículo número 1 de la Ley de Alimentación. Alfredo Ramos también informó que presentará ante la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley para democratizar la renta petrolera y garantizar a los venezolanos vivienda, salud, educación y pensiones. Además, manifestó su preocupación por el estado de las reservas internacionales que, según él, ponen en riesgo la seguridad agroalimentaria en el país. Liz Flores, Noticiero Benevisión.